Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un viaje de ida Y hay que darle gracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepa a dónde vas Recuerda a dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que bebes campas un consejo de mamá Y con la bendición de tus ansias no serás Amor, tambor, tambor, que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor, que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tienes al mirar Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tienes al mirar ¡Qué pena! La, 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 la. Tienes permitidos y levantarse solo. ¡Puera! ¡Una te esperas al vecino, si de cristales tu te acabo! No quedes la gran noche astres, nunca te morderás. ¡Ona te esperas! ¡Tienes de distancia! ¡Tienes más! ¡Ahora! ¡Tambón, tamón, tamón, dilla, o tamón! ¡Tambón, tamón, tamón, tamón! de mi madre tierra tambor, tambor, tambor se llama tambor tambor, tambor tambor de mi madre tierra oye, abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas oye, abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba mira hacia arriba disfruta las cosas ¡Woo! ¡Hazumé!